Los bloqueos de la autopista del Sol al puerto de Acapulco por protestas en el vecino estado de Guerrero podrían favorecer la ocupación y la actividad turística de Morelos, consideró representante del sector. El vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Donaciano Hernández Vega, se sumó a las voces de representantes de la iniciativa privada que lamentan la situación que se registra en la capital guerrerense, pero también señaló que esta podría favorecer a la entidad. Dijo que es una realidad que siempre que hay problemas e incertidumbre para llegar a algún destino turístico, los ciudadanos optan por quedarse en lugares intermedios. De continuar el conflicto, los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana que tengan planeado llegar estos días al puerto de Acapulco podrían decidir quedarse en Morelos. El representante del sector hotelero local lamentó que cada vez sea más recurrente la toma de vías de comunicación importantes como la Autopista del Sol o la Autopista México-Cuernavaca, en especial durante o en la víspera de inicio de un periodo vacacional, como es el caso. Señaló que el margen de lo que pueda suceder este fin de semana de continuar la crisis social en el sur, las expectativas en la ocupación de cuartos de hotel en Morelos para el periodo dependerán de la decisión de último momento que tomen los capitalinos. Don Aciano Hernández recordó que las reservas de fin de semana en los hoteles locales siempre se hacen el mismo día o cuando mucho con un día de anticipación, por lo que en este momento no hay un indicador del comportamiento que tenga el sector. Sin embargo, con base en años anteriores, salvo los de la emergencia por el COVID-19, se estima que la ocupación promedio de lunes a jueves sea entre el 40 y 45 por ciento y la de fin de semana de entre 60 y 65 por ciento. ¡Gracias!